Fue un 22 de diciembre, fecha que jamás se olvida Bruno David Chapanúñez, te recuerda a tu familia Y no pierdes la esperanza de que regreses un día Año 2018, fue el año de aquel suceso Te nos desapareciste, si tú eras un hombre bueno Te apodaban el APA, fuiste un hombre muy derecho Hijo mío de mi vida, extrañamos tu presencia Son palabras de tus padres, que lloran mucho tu ausencia Rosa María y David, todos los días te recuerdan Alegre dando la vuelta, comandose una cerveza Se divisaba en la paz Siempre alegre donde quiera, tenía muchas amistades Amistades que lo aprecian Tus hijos y tus hermanos, también tristen se han quedado Donde quieran que te encuentres, te mandan un fuerte abrazo Solo Dios es el que sabe, las cosas que te pasaron Una madre está de sed, por la ausencia de su hijo Te amo con toda mi alma, has sido mi gran cariño Ojalá y esté corrido, que se escuche a tus oídos Ciudad Miguel Alemán, ciudad que te vio nacer Bruno David Chapanuñez Jamás perdemos la fe, tu familia no te olvida Un día te vuelven a ver